¿Qué es eso? ¿Qué es para esa mañana? Sé que es un sábado de noche y que o la verdad que hay un clima más de divertirnos un rato que de escuchar un discurso para el mundo Agradecer agradecerle a Teresa expresar el honor de haber escuchado a Tati y permitirme decirles unas palabras como continuidad de lo que decía Teresa porque fíjense por un momento puede parecer contradictorio y muchos medios nos van a empujar a que parezca contradictorio decir que tenemos que ganar y al mismo tiempo decir que tiene que haber algunos límites en la construcción de las alianzas compañeras y compañeros esta no es una discusión entre algunos que quieren ganar y otros que creemos como recién decía Teresa que hay que hacer una gran alianza y construir una gran mayoría con el pueblo pero no hay que olvidarse de aquellos dirigentes que diciéndose compañeros le abrieron las puertas con sus vocaciones a las leyes fundamentales de este proceso que ya estamos viviendo ¿por qué? porque ganar como todos creen esta es una discusión de cuál es no es entre los que quieren ganar y aquellos que nos quieran hacer aparecer con alguna pista de sectarismo no es construir el mejor camino para ganar pero para ganar y hacer lo contrario de este modelo porque hubo algunas alianzas que ganaron y después derrocaron a los presidentes al presidente de Paraguay Lugo lo derrotó su vicepresidente no la oposición a la presidenta de Brasil no la derrotó la oposición la derrotó su vicepresidente al expresidente de Ecuador la interna se lo hizo uno de sus ex vicepresidentes quiere decir que la alianza que hay que hacer es amplia en el sentido de contagiarle al pueblo las alianzas las alianzas no se construyen desde la matemática ustedes vieron que hay algunos que dicen si nosotros sacamos esto el otro sacó otros tres y el otro sacó ocho sumamos treinta más tres más ocho y eso es una suma elitética la política no es matemática la política es contagiar esperanza en un proyecto es el proyecto es el alma es la capacidad de irradiar lo que construye mayorías no la suma aritmética de cuantos dirigentes se invitan a una acera de superestructura y para poder contagiar lo primero decirles estamos viviendo para que les voy a agregar lo que ustedes ya saben pero son días muy difíciles pero esto lamentablemente no podía llegar a otro lugar porque si estaba construido con estos materiales no podía llegar a otro puerto que la crisis no porque uno la quiera ¿a quién le gusta vivir en crisis? y además las crisis para lo que se le hace más pesada es para los humildes y para los humildes pero no había otro camino un proyecto que es solamente ingresar capital especulativo de afuera maximizar ganancia financiera y tener libertad absoluta para fugar ese mismo dinero no puede llegar a otro lugar entonces llegó un momento como renunciaron a todas las herramientas para tener una política soberana que hubo algunas medidas desde este no que precipitaron la crisis sobre todo y como respondió el gobierno con debilidad me aprietan sobre todo en lugar de inyectarle dinero al pueblo sumo la tasa y lo que hizo fue demostrarle al poder que cuando el poder lo presiona el gobierno cede el poder el poder no hace presiones grandes 80% nos demuestra si somos o no fuertes o débiles y una vez que demostró que el gobierno se podía mover va a seguir dólar tasa dólar tasa se va a hacer imposible pero además como la economía es tratada a los precios internacionales va a haber inflación cuanto más aumente el dólar más aumentan los precios cómo resuelven eso con recorte quiere decir que vamos a estar en el peor de los mundos inflación más recesión es decir un modelo que se va a hacer insustentable en lo macroeconómico e insustentable en lo social cuando esas dos coordenadas se cruzan se produce el punto de inflexión ustedes vieron compañeras compañeros que ya las cosas se están moviendo ustedes no vieron que hoy hablar de control de cambios no es una mala palabra como era hace un mes ustedes no vieron que ya nos resulta más familiar la crítica el arrepentimiento de muchos la necesidad de cambiar pero de cambiar de modelo de salir de esta encrucijada en la que estamos bueno esto se va moviendo se va moviendo había una fase si ustedes recuerden ustedes tienen la culpa de todo después fue la esperanza de cambiar después fue démosle tiempo y ahora es no los aguanto más y esto va a seguir cambiando y cuando se produzca ese punto de inflexión cambia el humor y cuando cambia el humor aquellas cosas que la gente desvalorizaba es decir a nosotros a nuestro gobierno a Cristina la empieza a revalorizar y ya se está viendo eso ya se está viendo que hay muchos dirigentes y mucha gente que prefiere aquella época donde se discutía el puesto a la ganancia o donde se discutía cuántos minutos se abre en la cadena nacional frente a esto que es discutir el hambre el tarifazo ni el temor de que cierre las fábricas ni el temor de encontrarse con el telegrama de Dupino quiere decir que nosotros vamos a volver esto va a volver a un momento a una etapa de proyecto de proyecto popular y si hay algo que se está moviendo y que se va a terminar de mover y ya concluyo es esta cuestión del odio ustedes vieron que le hicieron creer a tanta gente que lo principal en su vida era odiarnos y eso también también es fácil hay mucha gente que se va a dar cuenta de que me sirvió odiar tanto que gané odiando tanto no será que me hicieron creer que lo principal era el odio porque de esa manera me ponía un velo donde yo no podía ver la realidad de la que me estaban sacando todo y una última reflexión lo vamos a decir acá un programa de gobierno pero sí la tranquilidad ¿en qué sentido la tranquilidad? vieron que hay mucha gente que dice ¿qué vamos a hacer con la deuda? ¿qué vamos a hacer con las tarifas? ¿qué vamos a hacer con toda la herencia que nos van a dejar? tranquilicemos estamos trabajando mucho para que la soberanía financiera del país los alimentos los dedicamentos el trabajo la industria los servicios sean de interés público ¿qué quiere decir? que son derechos humanos esenciales y ningún interés privado se puede anteponer a los derechos humanos y esenciales y eso es lo que va a avanzar una nueva etapa que lo viene a continuar única cosa única cosa ellos tienen mucho poder muchos recursos nosotros tenemos algo que ellos nunca van a tener la certeza de que luchamos por las causas más nobles la moral de lucha intacta la organización intacta y el liderazgo de Cristina Patates de Mierda es a veces en política resulta más sencillo definir cuál va a ser el cuerpo de nuestro proyecto que definir el alma pero si un proyecto le falta el alma no es un proyecto yo no sé qué lugar va a ocupar Cristina creo que el más alto de todos no me cabe ninguna duda porque la resistencia que hoy todavía le quieren intentar la vamos a ir venciendo como hemos ido venciendo otras etapas lo que sí estoy convencido es que si este proyecto tiene un alma tiene un carácter tiene un temperamento es ese amor profundo entre el pueblo y Cristina entre Cristina y el pueblo y eso es lo que me da con la piel para construir la mayoría y volver a volver a este país gracias